Hola, que gusto saludarles, que gran gozo saludarles en esta temporada, esta época maravillosa, esta época navideña llena de amor y de paz. Yo quiero agradecerle a Dios en primer lugar, a las madres, a Silvia, nuestra presidenta, por su labor que ha desarrollado en Casa Hogar, a los ancianitos, porque por ellos tenemos la oportunidad de hacer algo bueno. Gracias también a las personas que tan bondadosamente cooperan para la Casa Hogar. Gracias a todos en general, porque cada quien pone un pedacito de su cariño y su amor hacia la Casa. Hola, yo creo que esta es una oportunidad que nos da nuestro Señor de recapacitar qué es lo que nos pide. Espero que después de este año que hemos pasado, podamos darle a nuestro Señor un poquito de nosotros, que es lo que posiblemente Él nos quiere decir en esta pandemia. Bien, pues este año 2020 ha sido todo un reto. Nada escrito sobre la pandemia, COVID-19, ¿qué podíamos hacer? Entonces, nosotras con la experiencia de otras casas y del voluntariado a nivel internacional, optamos por cerrar la Casa Hogar a visita. No entra visita, no salen los ancianos. Estamos hablando de fines de febrero, que ya no puede ningún familiar entrar a ver a los ancianitos. No fue nada fácil, pero sí con la comprensión de la familia, sabiendo que los ancianitos están altamente cuidados. Fue además el reto de hablar con el personal, concientizarlo de mayores cuidados, extremar todas las precauciones, todas las medidas para entrar, para salir. Los ancianitos que algunos salían con sus familiares en domingo o para sus cumpleaños, ¿cómo explicarles y hacerles entender que no era posible para protegerlos? Empezar a vernos con el cubrebocas, ¿por qué? ¿Qué hay allá afuera? Porque ellos están resguardados, más protegidos que nunca. Con gran orgullo lo digo y la bendición sobre todo de nuestro Señor, de que no ha habido un solo contagiado. Han muerto, sí han muerto siete este año. Y ha sido triste, pero no de COVID. Y bien, aprendemos de otras casas para mejorar el servicio aquí y seguir protegiendo a los ancianitos. Mis compañeras voluntarias, que tampoco pueden hacer la visita a la casa, están en constante comunicación, consejo nacional, con material para estar nosotras con nuestra formación permanente. Las madres, siervas de Jesús de la caridad, que están al cuidado de los ancianos junto con todo el personal, haciendo una labor heroica, porque así se le llama, heroica. Pudiera cualquiera de los empleados decir, ya me voy. Las madres están ahí haciendo su labor, siempre tan cercanas a nuestro Señor, con cada uno de los ancianitos. Esa entrega de las madres, con nada, la pagamos. Ese acercamiento a Dios a través de cada uno de los ancianos, convincente para los empleados y nosotras mismas acompañadas y acompañándonos, es algo que no me quedan palabras con que agradecer. Y con aquel amor enorme, el 10 de mayo, llevar las flores, el día del cumpleaños, llevar el regalito, pero a distancia. No se puede de otra manera. Y seguiremos así, por bien, de todas las partes. Y ante este enorme reto, jamás hemos estado solas. De pines de febrero a este diciembre, las personas, instituciones y fundaciones han estado con nosotras de la mano, con todo absolutamente el amor hacia nuestros ancianitos y a sabiendas de que son a ellos a los que estamos protegiendo. Hay que adaptarnos y adaptarnos muy bien a los cambios propios que exige la institución. Desde la manera que se va a aceptar visitas, el seguir cuidando a los ancianitos, cómo se aceptan nuevos internos, el personal constantemente siendo capacitado y, bueno, pues, ser creativas, como nos lo decía nuestro santo fundador y lo dejó muy claro. La caridad debe ser creativa hasta el infinito. Para el reto del 2021 vamos a tener que seguir porque, pues, la pandemia no se termina el 31 de diciembre. No sabemos cuándo va a ser que ya vamos a poder hacer una vida medio normal porque no sabemos nada, nadie sabe nada. Todo lo que se oye y se dice al rato está que son mentiras. Entonces necesitamos estar cuidando todavía a nuestros ancianitos, cuidarnos nosotros para poder atenderlos y amarte a ti que nos estás viendo, que nos ayuden. Porque el día de mañana, pues, nosotros nos podemos ir ya en cualquier momento, ya somos personas adultas mayores y necesitamos personas jóvenes que nos den la mano para que la casa siga adelante con su fin, que son nuestros abuelitos. Y ustedes, con el encierro que han tenido, como decíamos al principio, pues yo creo que nuestro señor aquí nos está pidiendo algo. Analícenlo para que vean que sí. San Vicente nos enseña a que para asistir al pobre, no importa que haya pandemia, no importa que esté lloviendo, que haga sol, el pobre es el primero y el más importante en la vida. Y eso nos enseñó él. Y él nunca se quedó encerradito porque tenía frío, porque tenía calor. Él siempre nos enseñó a darle adelante y a responderle al pobre. O sea que entonces tenemos mucho compromiso. Bueno, yo en primer lugar le quiero dar gracias a Dios porque tenemos vida, por todo lo que nos ha dado y que nos ayuda a ayudar a otras personas. Le doy gracias a las Madres Siervas de Jesús de la Caridad por su entrega, por su cariño, por su paciencia que tienen hacia los ancianitos y hacia nosotras muchas veces. Les doy gracias a todos los bienhechores, que gracias a ellos también podemos seguir en esta labor. Gracias al personal, porque sin ellos tampoco podríamos hacer tanto. Gracias en general a todas las personas que ayudan. Yo los invito a que vengan, conozcan y se entreguen. Es una obra muy bonita, es una obra que llena mucho. Cuántos que están en la calle sufriendo, están ahí bien atendidos, están amorosamente arropados por las madres, por nosotras, por el personal. Quisiéramos desearles una muy feliz Navidad, pero muy feliz porque en este año vamos a estar en pura familia, la familia más cercana, todos cuidándonos para que esto que pasó nos una más. Les deseo que la pasen felices, pero muy felices, disfrútenla mucho, porque es una Navidad mucho, muy especial que tenemos. Yo les deseo que todos los que puedan pasarla en familia, la pasen con todos los cuidados debidos, pero con mucho amor, mucha paz y siempre recordando qué son estas fiestas, cuál es el motivo, que no nos olvidemos nunca de eso. Y también les quiero decir que nadie le gana a Dios cuando se trata de dar, que lo tengan muy presente y que sigan ayudando. Les damos las más infinitas gracias a todos. Que nuestro Señor les llene de abundantes bendiciones a ustedes y sus familias. Voluntarias Vicentinas, les deseamos una dichosa Navidad y un venturoso año 2021. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video